Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, le de Dios, niña usted y don usted, ¿cómo ha estado? Mire usted, nosotros a esta semilla le llamamos semilla de marrañón, sí, el marrañón, marrañón, esta también le llamamos semilla de marrañón. En otros países le llaman, ¿cómo le llaman? ¿Cashus? ¿Cashus? ¿Ya que sí le llaman? ¿Cashus? Miren, en otro, así ve, de esta, de esta, ¿cashus? ¿Ahí donde dice? Ahí por donde tengo el dedo, aquí, este. Le hacen así, miren, entonces lo que vamos a utilizar es leche en polvo, harina de arroz, canela, azúcar, amorazo, sazonazo y póngale ritmo, mi gente. Y una cacerola y licuadora, miren, ahí tengo lo demás, miren. Permítame, miren usted. ¡Hola, everybody! ¡No, hombre, usted! Estas cosas estamos jodidas ahorita. ¡Hola, hola, alguita! Mire usted, esos deseos no se nos han quitado. Vilmita Riola, Amita Paniagua, Anita Paniagua. Yo te cambié el apellido, Ana, Ana, Ana Patricia, el burlado. I'm sorry, mami, te cambié el apellido. Mira, hacer, hacer atolito. Hay que moverme la manita, mamayita, porque dije que esta noche, ajá. Esta noche, y yo le dije a la bicha, a la hija mía, le dije yo, ay, mami, dice, tengo ganas como de un atolito. Y la bicha, ah, ligera, se me pararon las antenas, mamá. Que yo también tenía ganas de un atol. Y mire, ya la sopita aquí, ya le dimos. Dice, Emely, qué lindo verte, chulita, me encantan tus videos. Gracias, Emely. A ver, te chunches, mire. Emely, Alejandra, saludos, mamayita. Mire, 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 que está muriendo la risa. Mire, aquí queda un paquete de sopa, charquito. Mira, María José, dos platadas se comió. Pues siguen hablando una cosa por otra. Le cuento. Que mire, espere, que aquí le voy a echar este canela en pulvo. Lo voy a echar aquí para que... Porque este no lo cuelo yo. Como le voy a poner harina de arroz. Ajá, harina de arroz. Este no lo voy a colar. Mire, le voy a dar, le voy a dar al agachón. Mire, ya sabe que ese es mi amarañón, usted. Estas puladas, mire, yo las compro con cheles así, mire, en las tiendas. Entonces, como no me gustan cheles, yo las pongo a dorar. En un comalito o las pongo en la... En aquel pulado que tengo allá, en el fryer. Ahí los pongo, mire. El fryer. Ajá, y las pongo ahí un ratito y ya se me hacen cafecitas, mire. Aquí está la itapaniagua, a ver. Ajá, aquí está con la que acabo de confundir. Saludito, vos. Así que vamos a echar este, un poquito de cada cosa, mire. Voy a echar agüita aquí, primero. Porque voy a licuar esto, mamáñita. Porque así le doy merengue y no, no hay ganas mucho de la noche usted y yo haciendo este chunche. Agüita. Hola. Muchas gracias por su like. Hola, chulita. Le saluda a la vecina desde Guatemala. Sí. Mire, ve. Ay, santo Dios. Ángela Alfaro. Ajá, chulita, saludos. Desde... Tengo tiempo de verla. A Odalis. Ajá. Presente, dice aquí. Mire, pues sí, niña, usted que le estaba contando. Que aquí tengo harina de arroz, mire. Si usted no tiene harina de arroz de cualquier marca, corazón. Ponga a mojar un poquito de arroz con agua que sea blanda y después lo limpo aquí y le da merengue. Nosotros allá en El Salvador, lo llevamos al molino de una vez con el arroz y las semillas de marañón. Aquí, cachos, le di cachos. Ay, mira, que no sé que se me ha hecho la otra tijera. Mire, yo esto ya lo he hecho anteriormente, niña, pero otra vez lo vamos a hacer. Otra vez lo voy a hacer. Porque, fíjate, las hipotillas, pues, que le quiere a Tolito. La María José. Voy a echar uno. Dos. No lo quiero muy espeso porque esta olla es chiquita. La tengo, ya ves, me queda muy espeso. Tres nada más, tres cucharaditas de arroz. Quiero que me quede un poquito, relito. Mire, de estas me van a dar unas jucucitas mañana, mire usted. De estas me van a dar unas jucucitas. ¿Qué, mami? Uy, ya me vení a chorrillar todas las patas, amor. De agua. ¿Qué quiere, mami? ¿Qué quiere, mi mamasota? ¿Aquí donde está mi mamasota? ¿Dónde está mi mamasota? Mire. ¿Dónde está mi mamasota? ¿Ah? ¿Hola, mamasota? Vaya, ahora está tu mamá allá. Ajá. Mira, aquí está el Omar. Ve, apareciste. Vaya, bendito Dios, vos que estás vivo, vos. Ahí está el bicho, vos. Es lo mar. Hacer ator de semilla y marañón. Mira, vos. Voy a echar unas puñadas. Mil. Una. Dos. Tres. Mira. Cuatro. Cuatro semillas, voy a echar más alto poquito. No me va a quedar bien espeso. Mira. Y ya después cuando me quede, es que más que la olla, la del tamarindo, la tengo con tamarindo. Esta otra la tengo con el atol. Necesito, voy a comprar otra ollita un poquito más grandecita porque ya no tengo antes. Mira, si no lo colara, le podría echar canela de esta. Pero cuando lo coza, le voy a echar a esta canela. Ahorita le voy a echar a esta molidita. Miren, mía usted. O don usted. Uy. Esta mamacita que está haciendo, pues. Mira. Un poquito de canela. Miren. Pues sí, aquí está el Omar, bendito Dios, que está vivo, bicho. Ay, me va oyendo el cipote. Miren el trailer. Este bicho es trailero. Bicho, por favor, ¿qué te hago vos? Viejullo. Miren, le voy a echar, le voy a poner este. Nelson. Saludito. Leche nido. No me olvido, miren. A mí me gusta mantener esta leche así porque fíjate que no se arruina. Y en cambio la de galón nigerito me arruina. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, es que, seis, siete. Qué bien, qué bien chulo. Ocho, lo voy a echar. Ocho cucharadas, va, niña. Está suficiente. Ay, yo siento que me va a caer espeso este chuncherín. Miren. Hola chulita, póngale ritmo, dice la Evelyn. Saludos, mamayita. Y miren, corazón. Ya veo todo lo que le echaba. Ahorita el azúcar no lo he echado todavía. El azúcar se lo voy a echar cuando ya tenga en la ollita aquí. Dice el ángel, el ángel que no, chulita, no sabía que se podía hacer ator de semilla de marañón. No sabía, papayito. Pero aquí estás aprendiendo, corazoncito lindo. Ajá. Estás aprendiendo. No, si aquí, mira, nosotros platicamos y cómo platicamos, mira. Les enseñamos también a las muchachas y a los muchachos. Lo voy a licuar. Ay, es de chuncha, niña. Mira. Dice María. Hola chulita. Qué rico verte. Ya te di tu like desde Bogotá. Gracias, Marillita. Ya le di mi like, chulita Maribelita. Saludito, mamá. Maribelita, te dije, ¿no? Te lo hice diez minutitos. Mira. Ay, estoy pensando, niña, que es muy chiquito, es boladito. Mira, a licuarlo, mamayita. A licuarlo, papayito. Sí, me tengo que acordar que tengo unos cuantos papayitos. De la merengue, bien. No la vamos a colar, porque la semilla, es que la voy a licuarito. Y no hay necesidad de colar. Lo voy a echar aquí. Es la licuadora de colado. Alma, albeta. Saludo. Agua sí le voy a echar más. Saludos, morgoyita. Yo voy a volar para moverlo. Agua, niño. Saludos. Venga, mamírate. Saluda, hermosa creación. Ay, la Alejandrita, gracias. La Karen. La Rosita. Estoy gritando, porque estoy en la loca. Estoy gritando, y a mí que no me gusta usted, porque ve que usted, yo ya nací con el micrófono incorporado, mamayita. Heidi Sosa. Saludos, mami. Pero, este bolado casi no me gustan estas chuchas. Como estoy acostumbrado de madera, usted, el silicón un poquito me gusta. Estas me gustan. Estas siento que le va a doler. Miren, un cucharazo. Póngale ritmo, mamayita. Luz, Elena. El azúcar no le vamos a echar, ¿verdad? El azúcar no le vamos a echar, ¿verdad? El azúcar no le vamos a echar, ¿verdad? Hoy sí, ya que hoy sí. Y si quedan unas, ya se me antojó, dije la vida ahí. Mire, y si quedan unas que no se han licuado bien. Pero eso sí, mamayita. Este arroz no hay que dejarlo de mover. Este arroz, este tol no hay que dejarlo de mover. Sergio González. Chulita, acá estamos con la familia viéndola de Zacapa, Guatemala. De Zacapa, Guatemala, mire. Póngale ritmo, papayito. Zacapa. Mire. Le dan atol de semilla y marañón. Mire, papito. Yo no lo voy a colar. Hay mucha desperdicia. Bueno, no lo cuela. Hay que echarle agüita, corazón, aquí al voladito. Mira. Ya le voy a echar el azúcar. Acuerda que el azúcar no me lo he echado, corazón. No se la he puesto. Pero es que voy a lavar. Hay que lavar bien la tapadera porque aquí va la leche. Aquí van los centavos, mamayita. No hay que haber desperdiciado. Yo aquí la estoy lavando. Y echándola. Aquí la tengo el chorrito, mire. No es paja, mire. Porque necesito agua, mire. Ahí tengo atrás el chupo, pero ahí déjelo. No, no. No mire. Para un muro, para abajo. Es para que vea que no le estoy botando. Ajá. No. Ahí tiene leche. Mire, ya lave la tapadera. La untadura es buena. Mira. Uy, uy. Y tengo que ya, mire. Que vaya a pegar esta cosa. Jórela. Espérame. Voy a echar más agua. Mira. La azúcar. Ay, es que este volado así se pesa. Mira, el chile. Esto no se puede dejar de mover. Chulita, bendecida, prosperada y victoria. Apedida escobar. Así es, mire. Vamos a echarle canelita. Esto no lleva, este, no lleva, este, ¿cómo se llama? Baimilla. No. Alejandra. Ponerla rico, mamayita. Vamos a echar. Vamos a echar. Vamos a echar. Vamos a echar. Aquí ya va todo, parejo, corazón. Solo el azúcar le hace falta. Ahora le voy a echar todo el agua. Mira. El azúcar. El azúcar, usted lo puede endulzar a su gusto, corazón. Hoy me he dormido con los atoles. Hoy casi no. Es que como me. Hoy, hoy sí tomé chocolate este año. Entonces me bajó leche con ganas. Porque fíjese que me regalaron bastante, bastante chocolate. Entonces hoy casi no hice atol. Casi no hice atol. La vamos a echar el azúcar. El azúcar no lo he echado. Ahí el calculito, oiga. El calculito, mi amor. Hola, chulita. Sandrita desde Belice. Saludos, corazón. Buenas noches. Ya lo vamos a probar cómo queda con este azúcar. Vicente, este Costa Rica presente. ¡Pura vida, mami! Voy a echar más canelita aquí porque a mí me gusta que miren la canela ahí. Como usted sabe que ya aquí ya casi no tiene sabor. Mira qué bueno, este ni a tiempo. No era ni a solito usted, pero... Ahorita que María José me dijo que quería a tolito, ligero se me antojó. Y yo que no estoy en eso, usted lidiando con las mentadas hormonas. Que todo quiero. Solo marido no quiero. Pero cosas así no hay que comer. Chulita, yo quiero a tolito. Aquí está, mamayita. Aquí está el corazoncito. Fíjense que a veces me queda bien espeso. Vamos a ver cómo me queda ahora. Me queda espeso. Tomamos así espeso el día y el siguiente día le sampa un poco más agua. Y me vuelve a llenar la olla. Porque me queda muy espeso a veces. Como ve que la semilla de marañón es como harinita. Entonces se lo espesa. Ahí está. ¿Cómo estás? Bendecida, prosperada y en victoria, corazón. Saluditos, póngale ritmo. Qué rico, chulita. Dice Carlita González. Saludos, mami. Aquí está. Esto no se puede dejar de meñar, gente. Porque si no se le pega. Por buenas que sea, se le pega porque se le pega. Mira. Si a usted le gusta como masticar las almendras, puede echar ahí cuando esté tomándola todo con una cucharita. Le está haciendo así, mami. Bien ricas son las almendras, le digo yo. Las semillas de marañón. Miren la que me queda. Todavía tengo un poquito. Pero sí me gustaron estas. Porque fíjese que no me salieron rancias. Y usualmente algunas veces, algunas veces salen roncias las condenadas. Como ya están muy viejas quizás, ¿verdad? Después de una sopita, un rico atolito, ¿verdad Nancy? Fíjese mamayita que sí. Mire, yo me jampé un gran puño de tortilla. Me comí mi platadita de sopa y ahí puse la peseta en el sillón. Y luego me levanté y este, cuando me levanté a ver que allá va de huevo ahí. Y pues, fue que la María José me dijo, un atolito se antoja como todo el día llovido y mañana otra vez, niña usted. Mire, todo el día ha estado bien oscurito, oscurito, oscurito. Y como ahora, todo este invierno sí le volé con ganas al francés y al chocolate chuponeado usted. Así, iba a comprar los cocos de francés y los chuponeaban. Y sí me di gusto tomando chocolate, por eso casi no hice atol. Y ahora no quiero francés. No, no quiero francés, tengo días que no comer francés. Es que fíjese que la última vez que fui a traer francés, o no a usted le cuento, no ha recordado las cosas, que como ahí en esa panadería, creo que no abren ni una ventana, ni una puerta, ni nada, pero yo la manteca que usan para el francés, yo la traía en el pelo, lo traía en la jaque, en mi cuerpo, en mis manos, todo me llevía a usted, a la manteca. Y cuando me estaba hartando el francés, yo el tufo lo sentí en el francés, a ver qué clase de manteca o aceite, yo no sé. Digo, ¿por qué no le abren un tantito a la ventana para que salga? Mira, yo tengo abiertas las ventanas, yo te abro aquella puerta, yo cocino, yo abro todas las puertas para que salgan todos los tufos, hasta la ventana de mi cuarto. Como aquí tienen unas voladas, como que es fustán, para que no entren los mosquitos, yo los abro para que salgan todos esos olores, para que no se le penetre a uno. Y cuando uno sale, no llevas gran tufasal. Y diera el último, no quiero. Aquel día Rafa me dijo, ay no, yo no quiero, le dije. Hoy tengo que esperar un buen tiempo para volverme a hartar francés otra vez. Voy a esperar, bastante, para volver a comer francés, excepto que tal vez alguien vaya y me lo compre. Tal vez así sí. Pero que yo adentro no creo yo, es que se me empachó ese tufo. No sé si es tufo, olor, chuquillas, a ver, pero no me gustó. No, mire que hasta mi, mi, mi jacket, mi chupa, ajá, venía bien. Y si me dijeras, hay nada que te nota que entraste a la panadería o en medio. Tufo, manteca que traes cuando está abartando el pan. No le sentía tufo, manteca, va a traer el rafa. Ahora sí es el rafa. Pero ahora desde entonces ya no he vuelto a comprar francés y ni creo que vaya a comprar francés. Va a estar haciendo calor y va a estar tomando a todo. Voy a ver hasta cuándo. Voy a comprar. Ahorita va a estar vida, perdurable. Mira. Hay que ya le conté, niña usted. Aquí estoy todavía, mi hija. Aquí tengo hasta el número 6, tengo, mi hija. Tengo miedo que vaya a... Mira qué rico huele a la semilla de marañón, niña usted. No, sí está bueno el azúcar. Está bueno. Saludos desde Monterrey, dice la chapis. Saludos desde Monterrey, chapita. Voy a guardar ya ese botero usted porque después son... La canela, le eché canela molida. Bien rico. Y de aquí, mire, yo quiero ya bastar, corazón. Ahorita todavía no está. Lo único que no hay que dejar de menearlo. Mire, yo compro mi bote de leche porque yo así mantengo, mire. Porque la leche de galón, usted. Así se arruina, mire. Bien ligerito. En cambio, aquí lo tengo bien tapadito, mire. De todos lados, que no le den entre el aire. No usar cucharas sucias. Y ya estamos bien. Me dura bastante mi botecito de leche. Y no hay problema. Yo con leche de esta criada, los bichos, niña. Solo yo soy criada con seteco. Yo a los bichos les daba anchur. Allá en El Salvador le dicen anchur. Después de él no le decían ancho, le decían anchor. Después, me pasé para la Pinito. Ya no alcancé para la ancho, pero me pasé para la Pinito. Después para la Australia. Y después para la, no me acuerdo, una bolsa amarilla. Aquí sentimos el olor por todas partes. Hasta aquí sentimos olor en todas partes del mundo. Cristina Oseguera. Saludos desde Honduras. Saluditos. Saluditos. Mira, haciendo atolito de semilla de marañón. Mira. Si a usted le gusta, puede echar un puño ahí. Mira, con el platito. Mándeme hasta Belice, chulita. Voy a guardar hasta dos botes, niña. En lo que vaya calentando la bollita ahí. Mami. Saludos desde Canadá. Bendiciones. María Márquez. Saludos, mami. Antony. Saludos. Miren, moviendo el atol de elote. No tenés atol de elote. Es atol de semilla de marañón. Mira. Bonito el colorcito que haga el romero. Ahí tengo un poquito de agua, porque si este bolado se espesa mucho, le voy a echar un tanto de tomateado con otro vasito de agua. Mira. ¿Va a querer el tazo o lo va a querer en plato, niña, usted? ¿Ah? ¿Cómo va a querer el atolito de semilla de marañón, corazón? A dos dólares vamos a dar el paso, gente. Porque dos dólares no pique dos en cuenta lo dan aquí. ¡Consuelo! ¡Saludos! Miren, aquí dos cincuenta el vasito de atol de elote o de lo que sea. Pero si se lo compra una señora allá afuera. Pero si es en una tienda, vale dos cincuenta más taxas. Quiere decir el impuesto. Te sale como dos setenta y cinco, acá hay tres pesos. Pero también hay, está el small, el medium y el ash. Así te cuesta el atol. No creas que todo te vale igual el vasito, no. A ver, es diferente el precio. Hola, chulita. Les saludo hasta la ciudad de México. México. Aquí en México le decimos nueces de la India. Apellido Aguilar, de verdad. A esta semilla le dicen así. Fíjense que nosotros en El Salvador le llamamos semilla de marañón. Porque arriba tiene una fruta, pero la semilla es diferente. Viene en una conchita. Y viene una fruta que le hacemos fresco en El Salvador. O lo comemos así nomás, cuando son dulcitos así nomás. Nosotros, cuando yo vivíamos, cuando yo vivía en El Salvador en mi casa había un palo de marañón, pero ya lo botaron. Lo botaron y ya no sembraron otro. Dulcito era ese marañón, dulcito. Eran de los rosaditos, los rojitos. Nosotros coleccionábamos la semilla, usted. Y después la asábamos en comales viejos. Asábamos, o en cacerolas viejas que no servían, asábamos las pepas. Así le decimos pepas cuando asábamos las pepas, usted. Allá en el juego, mire. Yo con una vara estaba asando las pepas, usted. Asando aquel puño de pepas, mire. Y después aprendían todas las babosadas porque echan leche. Y siempre salí quemada de las canillas yo, de las canillas o de las manos. Porque a veces le tira así el chilietazo de leche a uno. Porque echan leche las pepas esas. Y este, pero viera qué rico. Después estarlas machucando con una piedra y sacando ya la mera pepita. Pero un asadito, viera, qué rico. Usted está negro, me quedaban los dientes. Pero bien ricos. Los bichos míos terminaban todas caretas, de todos caretos. La Jennifer y el Emerson. No, digamos yo, mamita, hasta las patas. Como chuñas andaba yo allá, chuñas andaba. Acá en Panamá también me llamamos. Apellido Flores, de verdad. Mir. Aquí también pepas de Marañón. Anthony, saludos desde Pensilvania. Saludito, don usted. Mir. No hay que dejar de meñar el atol. Porque fíjese que esto es media vez. Así como está, mire. Me descuido. Primero se me rebalza. Ah, no. Primero se pega todo el contagioso. Se quema o se ahuma. Y después, mamayita linda, la gran cosa aquí, todo rebalzado. Diera, qué rico huele usted. Piera, qué delicioso huele. Mire qué bonito. Que si aún aquí uno se rebusca. Usted, mire, yo me rebusco. Abatida estaba yo porque todas las pepas, todas cheles. Pero cuando las vi todas cheles, dije yo, ya las voy a asar en un comalito, dije yo. Y luego que yo hice un en vivo en Chulita TV, me dijeron, hay unas maitras, este, póngalos en el comal, chulita. Yo ya las había hechas, pues sí, dije yo. Pero yo no las puse en un comal, sino que en la air fraya. Ahí puse el puño, mire. Ustedes me han de haber visto, va. Mira, qué rico huele esta atol, niña. Mira, qué rico huele. Atón de semilla de marañón, corazón. ¿Cuánto va a querer? A peso el vaso. A peso el hoyo, avance. A tolito. Ya está el tolito. No, todavía no está, pero ya casi. Espera. Todavía no está. Hola, hola. Aquí está el atol de semilla de marañón, corazón. A dólar el vaso, por ser usted, mamayita. Papayito, por ser usted, corazón, le voy a dar a dólar el vaso de atol de marañón. De semilla de marañón. ¿Qué lleva, chulita? Lleva leche, harina de arroz, canela y, por supuesto, pues, las semillas de marañón. ¿De esto le decimos nosotros semillas de marañón? Mira. Y también lleva amorazos, sazonazos, rico y agua. Y ya estuvo. Y dele merengue, mire usted. Merengue quiere decir que lo está meneando porque no se va a pegar, mire. Ay, ay, ay. Qué rico sabe. Mira. Viera. Qué rico huele. Qué zumito, mire. Háble, sí. Mmm. Qué rico huele, mire. Ah, atol de semilla de marañón. ¡Nyami, mami! Mire, qué rico, niña, usted. Pero, ¿qué cree? Me estás pensando, me estás pesando esto. Me estás pesando. Mire. Si levanté la cuchara, yo vi que tenía un poquito, mire. No voy a bajar mucho fuego. Mire. Mire. Es que, fíjense, cuando se hela, se espesa el contagioso. Mire. Ay, mire. Qué rico huele. Hola, chulita. La quiero. Saludos desde Venezuela. Ay, no. ¿Y quién era? ¿Saluditos a usted, mamayita linda o papayito? Mire. Yo creo que va a querer otro tantito de agua. Mire. No quiero que me quede atorzonador. Mire. Ay, ay, ay. Qué rico huele. Mire. Mira. Mira, qué rico huele. Doris. Ella quiere, dice la Doris. Ah, dólar el vaso. Tengo porte y estatura yo para andar vendiendo a gente. ¿Qué va a vender, eh? A tolito. No. Yo cuando tenga mi puesto, yo voy a ser bien cariñosa con mis, con mis clientes. Para que me dejen propina. Miren. Así que quizás lo voy a dejar, le voy a echar un tantito de agua. Es que cuando se ve la viera, que se pesa de una manera. Así es tú. Ay, muchas gracias por esos likes. Qué rico, dice la Teresa Martínez. Chulita hermosa. Bendiciones, bendiciones, mami. Mira. Ñami, mami. Y es papá. Rico, rico. A tolito. Hola, rico. Reina. Desde El Salvador. Bendiciones, reinita. A tolito le tengo, corazón. A tolito de semilla marañón. Ajá. Yo sé que está haciendo calorcito. Ahora no sé cómo está, si está calorcito. Debe estar rico porque yo hablo con una muchacha de allá y cuando está caliente me dicen. No, chíame. Piera, qué calor. Un calor que no se aguanta. Y hoy no me han dicho nada porque dicen que estaba lloviendo. No, ayer para que llovió, dicen. Ay, viera aquí cómo ha llovido. Ha llovido pero bien rico. A tolito. Es que yo creo que cuando uno sale a vender el tel por la nariz habla uno. Ah, o soja la nariz va. Vamos con los deditos. Dice, ay, muchas gracias, Teresita. Thank you very much. Hay que dejar que hierva bien, gente. No porque ya está caliente. No, no, no. No, no, no. Mire que medio saqué el teléfono y ya me estaba. Mire, no le digo. Si este atolito, mamayita linda. Y sabe que mañana. Bueno, mañana no sé. Cómo hasta dónde me va a caer la olla. Porque dice que cuando me toca el pelo me toca que cambiarlo de olla. Onde ya estoy. La roja en leche. Viera cómo le iré yo. Mira. Es que estas clases de hoy. Bueno, mira. Aún lo estoy meneando y mira. Se está pegando, mira. Pero ya, a ver, vea. Yo me acuerdo de El Salvador cuando salía a vender poliadas. Yo salía a vender poliadas a tol de maíz tostado, a tol de maicillo, a tol de semillemarañón. Viera cómo se vendía. Yo de volar hacía mis 100 pesos allá. Antes era peso. Mira. Yo hacía mis 100 por poquito. Fíjese, 60 vendía yo. A veces 50. Cuando me iba mal, vendía. Pero yo me hacía mis dos calonadas a usted. Y yo salía a vender y ahí andaba los vasitos. Y cuando me sacaban una taza, me decía la gente, si le saco una taza, me da más. Por supuesto que sí. Le decía yo, ahí le voy a echar vendaje. Porque no voy a utilizar el vaso, le decía yo. Ya me quedaba el vaso de ganancia. Para otra gente. Viera cómo se vende el atol de maíz tostado. No digamos el atol de maicillo. Viera qué rico. Todo eso cómo se vende. No está bien esto abusado. Como no, mire. Es que esto herve suavecito. Suave, suavecito. Mire. Este no herve. Posh, 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 posh. No. Este cuando usted viene a sentirse le ha rebalsado el contagioso. Y ustedes ya me han visto en Chulita TV que a veces hablando y que me viene la gozada de regreso. Se me rebalsa pues. Mire. Yo le hago así porque. Mire. A los tres hervores, Chula. Mire. Está viendo, está viendo, va, niña usted. Que herva bien este chunche. Parejito, Chula. Parejito, Chula. Lo voy a pagar. Mire. Que herva bien, Chula. Así me hacía mi mamá, niña. Sacalo, Chula. Sacalo. Volvelo a meter de regreso. Y yo a veces no lo hacía. Te estoy viendo. Y como me mira, le dice. Ya me sale cabala y cabala maestra viendo. Después de la, donde ella comía, rectecito tenía la puerta para la cocina. Mire, bien me había medido la maestrita para vigiarlo a uno. Así le gustaba a mi mamá todo el tiempo. Porque así con seguridad. Dice mi mamá que es el Bartada. Mi mamá en otras partes me la tomaba las cosas. Porque le empachaba, de sí. Yo vi que no le hirvieron bien, de sí. Igual que en las comidas el ajo tenía que ir encima. Que van a andar picando el ajo como yo aquí, usted. Allá mi mamá con una piedra se le estripaba así el ajito. Y se ponía y se le echaban sus cinco o seis ajos. Vaya chula, con tres hervores bien dados. Vaya, pasalo para allá chula. Mire, ya está la tolita. Ay, ya lo voy a sacar a la jicotilla. Mire. Ahí está la tolita, corazón. Mire, cuando se ele, esto se va a endurar. Va a quedar durito. Así me decía mi mamá niña. Se me hizo telefonito nuevo, gente. Cristo, Cristo, qué fuerte venir. Niña, tres lindas personas nos acompañan. Ay, ay, ay. Espérese, niña. Usted que esta bicha creo que lo va a... María José va a que en un platito lo vas a querer. Ok. Porque está caliente. Ahorita está quemador de jeta, niña. De jeta, pues, de boca, pues. Espérese, para allá, por favor. Mire, esos atoles son un gran alimento, niña. Usted si está todo así, en las patillas le tuercen. Tome todo el de esto y dirá, qué bien le va a ir. Hablando en serio, gente. ¿Quieren el blanquito o en el cafecito? En este. Mira. Hola, Rosa María. Rosa María. Mira, cuánto va a querer. Canela es opción si usted le echa encima. Pero yo le eché canela para licuarlo y le volví a poner así. Mira. Aquí le voy a dar la toleta. Es que si en la taza viera que está, pero en la taza, monadita. No. Mira. Atolito. Bien espesito quedó. Cuando se hela, este boladito va a quedar más espeso. Mire, cuando tome atol, no esté con la cuchareándolo, porque todos los atoles se hacen agua. Todos. Si lo está cuchareando, cuchareando, cuchareando así. No. Ay, qué rico. Mira. Ya hackeé el primero. Ah, ah, ah. ¡Vaya agárrenlo, niña! Es que usted no lo agarra bien. ¡Agárrenlo! Vaya pues. Voy a sacar el otro. Mira. Si usted quiere echarle como semillita molida encima, échela, corazón. Es opción. Mira. Ya va a ver, ya le voy a echar unas allí. Así encima para que le quede rico. Usted como tiene dientes, la va a poder moler bien. La va a poder, este, ¿cómo se dice? Uy, aquí, aquí no tengo palito. Voy a retirar el bolado, mira. Vaya, mira. Aquí está, mira. Le tengo el atol. Atol es el semillemarañón, corazón. Pero aquí venimos, mira. Que se chupe el dedo, mami. Que se chupe el dedo. No, 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 no. Vaya. Usted le echó semillita encima. Mira. Ahí está, mira. Miren, y ya está. Ahí está. Si usted quiere, le echa más, más, este, ¿cómo se llama? Más, este, canela. Si usted quiere. Si no, no, corazón. No es obligado. Mira. Ahí está. Mire, corazoncito. Ñami, mami. Ahí está, mire. Un gran alimento, corazón. Un gran alimento. Mire, corazón. ¿Cuánto va a querer? Vaya. Ya lo limpia. ¿Cuánto, corazón? Ay, 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 qué rico sabe. Para la cuchara de... Bye. Ahí está tuyo. Es tu cuchara. Vamos a la cuchara. Voy a tener que revistar a ver que está limpia. Ñami, mami. Thank you. Ñami, mami. Ahí está, mire, corazón. Ahora este es el suyo, mire. Ñami, mami. Delicioso, mire. Mire, yo en El Salvador hacía atol de maicillo. Nunca he probado ese atol, dice la María Hernández. De verdad, Marillita. Pues, mire, corazón. A veces yo no quiero hacer las cosas porque digo, ay, ya las hice, digo yo. Pero siempre, fíjense, salen personas así que apenas lo han visto. O nunca lo han comido. O pues, como no le quieren ver muy detrás a uno, ¿verdad? Por eso. Ajá, pero mire. Es semilla de marañón. De esta bolada, mire. Yo sé que casi aquí, casi... Si estamos por aquí, por estos rumbos, no la venden así, la venden cheles. Ajá. La venden así, en la mera... Como le enseñé de primero. Ajá. Mire. Así la venden todas cheles. Yo lo que hago es dorarlas. O las puede dorar en una cacerola, o las mete si tiene la air fryer. Ahí en la zampa. Pero tiene que estar pendiente porque en cinco minutos se quema en esta babosada. Lo digo porque ya quemé las primeras yo. Ajá. Yo quemé una gran, pero la de este mismo bote. Y mire. He hecho en la gente y no saben a rances, dice. Hay veces que sí. Muy bien, un sabor fecho, fecha. Yo desperdiciado pistos, sí, a veces. Pero esas me salieron buenas, gracias a Dios. Sí, a mí es atolito bien rico. Es un atolito típico de allá de mi país. Ajá, porque yo no sé cuál será el suyo. Pero ya le digo que en mi país le decimos semilla de marañón, corazón. Bien rico, el atolito. Estas bolas las come uno así sola. En ensaladas puede regarlas así. No coma el gran montojo porque también es malo. Ajá, así poquito. Comerlas así, pues, a torsano. Ah, que es de México, dice. Pero mire, ya aprendí otra cosita más. Ajá. Es que uno no aprende de... No termina de aprender, quiero decir. ¿Verdad, niña, usted? No termina. Uno no puede decir, no sé qué es eso, si algún día va a probar, va, niña, o va a ver. O se va a animar a hacer las cosas, usted ahí, ¿verdad? Son cosas facilitas, facilitas. Mira, rico. Ya le voy a dar un primero, ya le voy a dar un primero, ya le voy a dar una cucharada, ¿cómo usted? Saludos, Chulita, amiga querida, dice. La policía, Verónica Hernández. Yo también lo voy a hacer, Chulita. No lo he, no lo he tomado. Verónica, te lo estás perdiendo, corazón. Buenas noches, Chulita. Es que no es que sean pálidas, es que venden crudas, pero crudas son ricas también. Pues al que le gustaba, usted se las puede comer. A mí en especial no me gustaron crudas. Pero dicen que ya vienen un poco horneadas y sí le creo, ¿sabe por qué? Porque si vinieran crudas, trayera una capita, que esa condenada es amarga, ajá, viene envuelta en una capita y cuando allá se dora, esa capita suelta. Pero estas no, vienen súper limpias, ya. Vienen súper limpias. Por eso digo yo que vienen comibles. Y aquí lo que engocha sigue la zumba, niña, crudas. Dice una, pero no es tan cruda. ¡Cati! Dice que va llegando el trabajo, mi niña, mire. Llegué tarde, pero voy viniendo del trabajo. Vaya, bendito Dios, va, corazón, que ya fue a hacer su firulita, mire. Mire, ya está el atol, corazón. Mire. Ah, atolito de semilla y marañón, corazón, aquí se lo tengo. ¿Qué dice mi teléfono, niña? Es que iba a ser teléfonito, por eso es la parte. Bien. Ah, atolito de semilla y marañón. Ah, atolito de semilla y marañón, corazón, aquí se lo tengo, mire. Bien rico, bien delicioso. Lleva leche, canela, semilla y marañón, azúcar, agua, amorazo, sazonazo y... ¡Póngale ritmo, mi gente! ¡Nyami, mami! No sé, aquí están los demás. ¡Pom, pom! Aquí hay, para todos ahí. Entonces, mis chicas y mis chicos guapos, fue un placer. Ahorita voy a zumbarme este atolito. ¡Nyami, mami! Muchas gracias por todo su like. Gracias por sus palabritas. Gracias, 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 gracias. I love you. Paz en buenas noches. Nochele Dios, corazoncito lindo. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Me lo proteja de todo mal pensamiento. Mira. Bendiciones. Oiga, se me porta bien que nada le cuesta. Ande por la sombrita y ande con las dos patas juntas, ¿ok? Good night. I love you. I love you. Gracias por ver el video